Bien, este ejercicio consistía en dibujar una recta horizontal que formara 30 grados con el plano vertical de proyección o sea, te pide que empieces en una recta horizontal sin haber dibujado el plano pero evidentemente ya sabéis que una recta horizontal de un plano es esto de aquí, en el cual esto es paralelo a la línea de tierra y esto es paralelo a la traza horizontal del plano y me pide que forme 30 grados con el plano vertical de proyección o sea que aquí se tienen que ver 30 grados voy a poner en rojo para que lo veáis, estoy dibujando aquí abajo esto tiene que ser 30 grados y me pide que haya el plano alfa o sea que lo que me están pidiendo es que haya el plano que contenga R y que forme 45 grados con el plano horizontal de proyección eso significa que el plano, el plano este oblicuo vamos a dibujarlo aquí, cuando yo consiga dibujar el plano este oblicuo vamos a dibujarlo así ese plano tiene que formar, si yo hago una recta perpendicular a la traza por el suelo tiene que formar 45 grados ¿vale? o sea que si yo hago una recta de máxima pendiente del plano, perteneciente al plano, esto tiene que ser 45 ¿vale? esas son las cosas que me dicen ¿cómo lo ha resuelto Juanjo en este caso? lo ha resuelto de la manera más sencilla posible que es haciendo un plano ya a 45 y una vez que tiene esto, estoy hablando de este dibujo de aquí una vez que tiene ya esta dirección hace la paralela, como veis ahí la paralela y la paralela para que coincida con la recta que ha dibujado en un primer momento ¿vale? entonces ¿cómo lo ha hecho? vamos a ver lo primero que hace Juanjo es que dibuja una recta como le piden que es una recta que forme 30 grados una recta que va a ser horizontal, que es esta es horizontal porque la posición vertical es para la línea de tierra y esto de aquí que forme 30 grados ahí lo tenéis, 30 grados ¿vale? esto evidentemente va a ser h de r perdón, v de r, que me lío la traza vertical de la recta v de r prima y v de r ¿vale? o sea que yo sé que por aquí tiene que pasar la traza del plano la traza vertical pero claro, como no me vale cualquier plano sino que tiene que formar 45 grados porque lo empiezo haciendo aquí un dibujito con un plano que cumpla que su recta de máxima pendiente dice que ese plano forma 45 grados con el plano horizontal de proyección entonces él empieza haciendo una recta que es esta de aquí paralela a la recta esta cuando llega a la línea de tierra hace 90 grados ¿vale? y luego planta desde aquí un ángulo de 45 ahí tiene eso es un ángulo de 45 eso le da a este punto y haciendo centro de aquí y abriendo hasta ahí hace esto y corta con la perpendicular esto lo hemos visto en el ejercicio de antes ¡eh! que se me va con esto que el dibujito esté muy chiquitito ya le da a este punto ¿vale? con ese punto es muy sencillo porque por el punto este de aquí hace paralelo aquí paralelo a esto cuando tiene este punto lo hace pasar por este punto de aquí y ya lo tiene ya tiene la dirección tanto de la traza o sea, ya tiene esta dirección como esta tanto de la traza horizontal como de la traza vertical con lo cual es muy sencillo porque hace paralelo a esta pasando por aquí paralela lo vemos, ¿no? es paralela y una vez que tiene este punto hace la paralela pasando o sea, paralela a la recta horizontal y ya lo tiene ya tiene el ejercicio ¿es un ejercicio difícil? no porque lo único que tienes que saber es dibujar un plano paralelo a otro ¿vale? no es un ejercicio realmente difícil pero se puede resolver de una manera un poco más compleja como vemos aquí ¿vale? aquí está resuelto de una manera un poco más liosa y aquí también lo voy a explicar pero si os enteráis de esto ya ya sabéis hacer el ejercicio ¿cómo sería de una manera un poco más complicada? pues veréis fijaos que aquí tengo una horizontal de un plano por cierto que está dibujado diferente que esto está como la recta para el otro lado pero bueno no podemos hacerle la idea y fijaos lo que ocurre aquí ha hecho un mini abatimiento ¿un mini abatimiento de qué? del triángulo este que forma aquí ahí hay un triángulo que formaría una recta de máxima pendiente del plano o sea, una recta de máxima pendiente del plano y a mí me interesa el trocito este de aquí de esa recta de máxima pendiente ¿vale? vamos a ver cómo se haría yo tengo esta recta que ya la he dibujado decido que esté ahí y hago un ángulo de 30 grados a partir de este punto 30 grados y ahora voy a coger una recta cualquiera de máxima pendiente yo sé que si esta es una recta horizontal del plano la recta de máxima pendiente no solo es perpendicular a la traza sino que tiene que ser perpendicular a cualquier horizontal entre ellas a la recta R y ese trozo es el trocito este blanco que he dibujado aquí ese trozo es este este de aquí ¿vale? pues voy a hacer un abatimiento y yo sé que si yo abato este punto para un lado esto tiene que ser 90 grados ¿vale? aquí ha abatido para el otro lado pero sabe que eso es 90 grados y ahora aquí tiene que haber un ángulo de 45 por lo cual pongo los 45 ¿vale? eso me está dando esta medida de aquí esa medida verde y es que esa medida verde es esta de aquí por eso yo me llevo esta medida esta medida que le voy a poner X ¿a partir de qué? a partir de la recta o sea a partir de esta recta de aquí que es esta y a partir de este punto que es el que coincide justo encima de este con lo cual me llevo esta medida de aquí a aquí y ya tengo este punto y ya lo he resuelto me llevo este por aquí este lo hago pasar por esta raza que ya la tengo y una vez que llevo aquí lo hago pasar de tal manera que sea paralelo a R ¿vale? es una manera diferente ¿vale? que lo que es es un mini abatimiento este triangulito el triangulito este que está aquí es un mini abatimiento porque necesito hallar la cota del punto que me la llevo aquí ¿vale? desde aquí hasta aquí y es otra manera de resolverlo hay una manera diferente Álvaro lo ha resuelto mediante esta manera que también es interesante también es interesante porque lo que hace es que es una mezcla entre el método de Juanjo y el mío él consigue Álvaro lo ha hecho así consigue dibujar un plano Q que es paralelo paralelo a el plano P que es el que está buscando entonces lo que hace es un mini abatimiento que es como mezclar este ejercicio con la manera con la que lo ha hecho Juanjo este no lo voy a explicar porque ya es muy lioso de hecho me costó entender hasta a mí que es lo que había hecho pero lo tiene bien ¿vale? y nada vamos a por otro ejercicio Gracias.